No hay ninguna duda de que en Canarias, como en el resto del país, estamos atravesando una emergencia habitacional. Hoy, salvo sorpresas, el Parlamento Autonómico va a convalidar el decreto del Gobierno que, entre otras medidas, va a impulsar la finalización de promociones inacabadas, menos burocracia, para incentivar también a las promotoras y que también haya más suelo disponible. Saludamos ya a Pablo Rodríguez, que es el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, consejero, hoy previsiblemente, si se cumple ese guión previsto, se va a convalidar ese decreto. Uno de los aspectos fundamentales es ese impulso para acabar con esas promociones inacabadas, muchas veces esos esqueletos que vemos en nuestra geografía. ¿Cuándo se va a convocar ese concurso para que las promotoras y constructoras informen si tienen interés en acabar esas promociones? Bueno, lo primero es que ya el decreto recoge con claridad la posibilidad de solicitar una licencia de rehabilitación a aquellos edificios inacabados que obtuvieron licencia y que quedaron a medias, que se quedaron en esqueleto y que por tanto no están hoy dando uso como vivienda. Eso van a tener desde ya un año para poder pedir esa licencia de rehabilitación. Y habrá dos caminos. Habrá el camino de que el promotor quiera promover ellos por sí mismo esa vivienda, finalizarla y ponerla por tanto en el mercado. Para ese camino el 50% de las viviendas tienen que ser vivienda protegida. Esa yo creo que es la primera fórmula. Y la segunda fórmula es efectivamente antes de terminar este, antes del verano, pues a través de la empresa pública Visocan, la empresa de vivienda del gobierno de Canarias, vamos a sacar un concurso para adquirir determinados edificios inacabados para acelerar, en este caso, el proceso de producción de vivienda pública. Es decir, hay dos vías. Que la vivienda inacabada termine como vivienda protegida, de carácter privado, y que la vivienda inacabada termine como vivienda pública, por tanto como vivienda que se ponga en alquiler asequible. Esas son las dos vías que hemos instalado, que el decreto ley da cobertura y que desde luego es la vía más rápida de colocar viviendas ante la importante demanda, porque construir desde cero, todos somos conscientes de que tiene unos tiempos mucho más largos. Construir o terminar aquello que está inacabado, pues desde luego es una respuesta más rápida ante esta emergencia habitacional que ya nadie discute. Consejero, ¿tienen algún tanteo, alguna estimación de cuántas constructoras, promotoras pueden estar interesadas en esa rehabilitación, en finalizar esas promociones, incluso datos de cuántas promociones podrían acabarse? Miren, el decreto ley tiene dos ámbitos muy importantes. Uno es facilitar la construcción de vivienda pública, es decir, dotarnos de instrumentos, de herramientas para que las administraciones públicas, el gobierno de Canarias, ahora también los cabildos y los propios ayuntamientos, pues aceleren los procesos de construcción de vivienda pública, pero luego hay una parte muy importante que son incentivos para que el sector privado construya vivienda y construya vivienda protegida, especialmente. Por eso ahí lo que hemos hecho es tratar de tener muchos encuentros con el sector para incentivar, para que haya muchas promotoras, muchas empresas que estén dispuestas a apostar por este sector, como lo hicieron en el pasado y que vean que es una necesidad de Canarias, pero también una oportunidad empresarial para ello. Eso es lo primero que estamos hablando. En el ámbito de viviendas inacabadas, nosotros tenemos un censo aproximado, que no es definitivo, pero que es aproximado, de que supera las 3.000 viviendas inacabadas. La isla de Tenerife es donde más viviendas inacabadas hay, pero es que prácticamente en todas las islas hay edificios, esqueletos, que pueden ser objeto de esta operación. Quiero decir también, para dejar claro cuál es el ámbito del decreto ley, siempre estamos hablando de viviendas inacabadas en esqueletos que obtuvieron licencia y, por tanto, no están fuera de ordenación. No vamos a legalizar viviendas inacabadas que nunca obtuvieron licencia, sino son aquellas que obtuvieron licencia y que, por razones principalmente derivadas de la crisis financiera del año 2008, pues se dejaron a medias, no pudieron terminarlo, el promotor quebró o una serie de cuestiones que puedan haber pasado. Eso es lo que estamos planteando, es decir, rehabilitar aquel edificio que obtuvieron licencia y que, por tanto, hoy podrían estar operativos lo antes posible. Consejero, ¿manejan algún calendario, algunos plazos de cuándo podrían estar, por ejemplo, en el caso de esas promociones inacabadas, disponibles las primeras viviendas? Bueno, ya este año vamos a tener viviendas de promociones inacabadas que vamos a poder entregar llave. Es decir, yo creo que el proceso es mucho más rápido. Estamos hablando de que, en algunos casos, son edificios que están al 80 o al 90% de ejecución, son los que menos. Esos edificios para el gobierno son más interesantes que los que están al 40 o al 30% de ejecución porque los tiempos son mucho más rápidos. Durante este año vamos a tener edificios inacabados a los que poder ya entregar llaves y es, desde luego, una de las medidas más importantes. No es la única, como saben, pero lo ideal y lo que ha priorizado este decreto ley y quiero hacer mención a ello, es actuar sobre lo construido, sobre lo ya planificado, no consumir más suelo, sino dar una respuesta a la emergencia habitacional sin consumir más territorio. Vivimos en unas islas que tienen un territorio limitado y, además, frágil desde el punto de vista del medioambiental y creo que debemos dar respuesta a la emergencia habitacional siendo muy cuidadosos con nuestro territorio. Consejero, ¿la prórroga de los presupuestos generales del Estado podría afectar, de alguna manera, a los presupuestos en materia de vivienda para Canarias? Bueno, en principio no afecta de manera directa porque es verdad que lo que recibimos del Estado en materia de vivienda casi todo es fondos europeos, como lo que ayer el Consejo de Ministros aprobaba. Son fondos que vienen de los MRR, es decir, que vienen ya dirigidos de Europa para un destino concreto, por lo tanto, en principio no tiene por qué afectar. Sí afectan las expectativas, ¿no? No somos conscientes de que estábamos negociando en el ámbito del Estado pues mejoras importantes en el ámbito presupuestario, es decir, tener más financiación, por ejemplo, para la construcción de vivienda, de nueva vivienda. El retrasar los presupuestos al año 25, pues retrasa esas expectativas. No obstante, nosotros vamos a seguir trabajando en buscar fondos, buscar recursos. El Instituto Canario de la Vivienda tiene el mayor presupuesto de su historia en este 2024. Vamos a intentar que la inversión se ejecute. Vamos a tener durante este año más de mil viviendas construyéndose de carácter público. Es una cifra récord comparada con los últimos 10 años, creo que eso es importante. Y vamos a poder, entre el año 25 y 26, entregar muchas viviendas en régimen de alquiler social y alquiler asequible a muchas familias que llevan demandando vivienda desde hace décadas. Principalmente entre la oposición, PSOE y Nueva Canaria, hay muchas críticas hacia el decreto, entre otras cuestiones, por, dicen, permitir construir vivienda protegida en suelo que no está planteado para ese fin. Denuncian que puede darse el caso de que después los municipios se queden sin suelo para equipamiento como centros educativos, deportivos o sanitarios. ¿Hay límites al uso del suelo para no llegar a ese punto? Bueno, no puede ocuparse en ningún caso ni zonas verdes ni espacios libres. Eso ha quedado absolutamente aclarado y lo que estamos hablando son de suelos que a lo mejor hace 20 años se planificaron para la construcción de un colegio y que el propio ayuntamiento decidió, en un momento dado, que ese colegio ya no iban a construirlo ahí. Ese suelo que está ocioso, que hoy no hay nada, que está absolutamente sin construir, pues lo que se plantea es que el ayuntamiento, que es el que tiene la última palabra, pues decida destinarlo a uso de vivienda pública. Honestamente, honestamente, creo que las críticas de la oposición, que son muy respetables y desde luego legítimas, han ido variando. Primero dijeron que invadíamos competencias de los ayuntamientos. La propia FECAM, la propia Federación Canaria de Municipios, dijo que no. Luego dijeron que el suelo había que elegir entre espacios verdes o vivienda. El propio informe que se ha ido desarrollando y la propia normativa ha dicho que no. En definitiva, creo que lo que no están muy conformes es que después de muchos años sin hacer nada, pues el Gobierno de Canarias, en apenas seis meses, haya planteado un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que está a la vanguardia de todas las normativas que se han hecho en materia urgente de vivienda de toda España. Y esa es la realidad. Consejero, si algún municipio canario solicitara la declaración como zona tensionada para aplicar ese índice de referencia de precios de la vivienda, ¿el Gobierno de Canarias lo aprobaría? Bueno, la Ley Estatal del Derecho de Acceso a la Vivienda plantea que son los ayuntamientos quienes tienen que solicitar bien todo su municipio, bien parcialmente la zona tensionada en base a unos presupuestos, es decir, en base a unas características concretas que establece la propia ley y el Gobierno de Canarias tiene que comprobar que esos presupuestos se dan en esa zona. Lo que haremos es ser rigurosos en el tratamiento de la petición que haga cada ayuntamiento y valoraremos en cada circunstancia si realmente hay que declarar esa zona tensionada o no. Lo haremos, insisto, con todo el rigor que merece esta cuestión. Es verdad que lo que hemos hecho nosotros, por otro lado, y lo digo con toda la claridad posible, es medidas para incrementar la oferta. Nos da miedo cualquier medida que pueda desincentivar la oferta, es decir, que pueda retirar viviendas del mercado de alquiler. Tenemos 200.000 viviendas, según los datos del INE, que están cerradas, vacías, y que nosotros lo que estamos es en una estrategia de incentivar que esas viviendas vacías hoy pues vengan al mercado de alquiler. Si les ponemos cada vez más corta pisa, probablemente será más difícil convencerlos de que vuelvan al mercado de alquiler. Pues Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transporte del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Un placer, como siempre.